El cómic de arte para el consumo Para hablar de este tema tenemos a tres invitados de excepción que son Estrella de Diego, empezando por mi derecha Catedrática de Historia del Arte, experta en arte contemporáneo Max, uno de los autores fundamentales del teorio español conocido por todos los aficionados y por los que no lo son Premio Nacional de Cómic y dentro de poco también estrenará la nueva obra, Vapor y ahí lejos tengo a Inmaculada Corcho, que es directora del Museo ABC que nos permitirán dar un poquito de revisión sobre este tema La idea de esta charla precisamente nace del título de un libro un libro fundacional dentro de lo que es la teoría del teorio en España que es Los cómics, arte para el consumo y formas pop de Tenency Moix que reflejaba muy bien la dualidad que vivía el cómic en los años 60 pero también en cierto modo lo que ha sido la relación entre el arte y el TVO a lo largo de la historia No hay que olvidar que el TVO nace como una forma de cultura popular independientemente de cuál sea su origen que ya en la charla de ayer imagino que se debatiría y se llegaría bien lejos dentro de lo que es es una forma evolucionada de la narrativa gráfica que realmente toma toda su extensión a través de la difusión masiva en prensa a principios del siglo XX, en la prensa americana Claro, eso ha hecho que sea un arte que tenga un discurso propio pero relacionado con otras artes no en tanto porque sea un arte híbrido cosa que no creo que sea así realmente el cómic no es un arte híbrido es una evolución propia de la narrativa gráfica sino porque sí que toma recursos de todas partes pero el hecho de nacer dentro de la cultura popular pues lo ha marcado dentro de una dicotomía constante entre lo que es alta cultura y baja cultura un enfrentamiento constante que quizá ha ido cambiando a lo largo del tiempo y precisamente este título nos da un poco esa idea de cómo a principios de siglo el cómic básicamente recibía influencias de todas las artes ya desde digamos las primeras experiencias básicas que pueden ser las de Toffer, las de Hogarth o Bush que lo que hacen es tomar la ilustración de la época las artes pictóricas de la época para plasmarlas dentro de su propio ideario y de su propia imaginario particular para ya cuando empieza a tomar forma en la prensa con Mackay, con Cliff Sturrett, con diferentes autores ya realmente ahí está tomando un lenguaje propio que sí que toma muchísimas influencias de todas las vanguardias no hay más que pensar en lo que estaban haciendo autores como Sturrett o como por ejemplo Josh Harriman que además marca un antes y un después porque digamos que es el que a su vez empieza a ser un artista de artistas no fue un gran querido por el público pero sí realmente un artista muy valorado por los grandes de la época desde Picasso a literatos como Cummings o como de Koenig poco a poco esta influencia se fue ampliando y vemos como en el estudio del arte vamos a encontrar referentes donde utilizan el lenguaje del cómic por ejemplo las experiencias de Linguar, de Otto Núkel, de Maserel o aquí en España lo que se llamó la otra generación del 28 de autores que realmente llevan al límite las experiencias gráficas como Tono, Miura, Caíto con influencias tanto del arte, del surrealismo, del dadaísmo como de la literatura, del ultraísmo, etc. y esa evolución, curiosamente a lo largo del tiempo esa manera en la cual el cómic bebe de las influencias pictóricas y de las influencias artísticas a partir de cierto momento cambia y es el cómic el que empieza a generar influencias en el resto de artes sobre todo a partir de los años 50 a partir de la instalación del popar con autores como Leach Stein como Jasper Jones, como Warhol que ven en el cómic una forma de cultura popular fundamental y que se va propagando en el tiempo a través de toda la lista de autores de la figuración narrativa Telemaque Erró el equipo crónico aquí en España, etc. y volvemos ahí otra vez a llenar a cerrar el ciclo porque esa misma influencia se vuelve otra vez en los años 60 en los cómics sobre todo en Francia con autores como Wippel Ayer como el colectivo que lideraba Nicolás de Vil y demás que toman esas influencias y se genera otra vez ese es cierto que quizá hay un poco de retraso entre lo que coge el cómic pero es evidente ese ese toma y daca continuo que ha habido entre las artes y el cómic yo creo que eso es lo que tenemos un poquito que centrar yo creo que podríamos empezar un poquito históricamente con Inmaculada a través de la experiencia que tú tienes desde el Museo ABC precisamente centrándonos un poquito en esto que comentaba esa época particular de de la creación en España que es esa otra generación del 27 cómo captan todas las influencias y vamos a encontrar todo tipo de de referentes que van desde el cubismo ¿no? ¿cómo es esa época estrictamente? ¿cómo la ves tú esa relación que existe en ese momento? porque aparte es una relación muy consistente entre literatos artistas y toda esa generación de autores sí, bueno para para estructurarme un poco y que como teníamos poco tiempo fuera todo más corrido yo he sintetizado un poco la llegar a ese punto que estaba planteando Álvaro sabiendo de dónde venimos en las últimas décadas del 19 cómo llegamos hasta hasta esa eclosión de lo que fueron en las primeras décadas del 20 toda la la aparición de los de los de los tebeos vamos de los tebeos no voy a llamarlo tebeos porque vamos a hablar de tebeos después pero pero sí de la de la historieta de la historieta como tira única y la historieta como libro que que ya tuvo su verdadera inclusión en los 20 y en los 30 el resultado el resultado de llegar a a este tipo de material a este tipo de 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 creación como es la historieta no es otra cosa que que un cúmulo de circunstancias que que se han venido dando desde desde finales del siglo XVIII hasta hasta principios del siglo XX y y he querido hacer un recorrido por todos esos aspectos que que llegaron a que confluyeron en un momento determinado y que hicieron de de la historieta lo que realmente después fue y y de donde surgió y de donde evolucionó después hay varios avances yo lo he llamado avances no sé si es muy técnico o o o muy correcto dentro del del mundo de la historieta llamarlo o de la historia del arte llamarlo llamarlo así hay varios avances como son los avances técnicos hay que tener en cuenta que hasta hasta finales del siglo del siglo XIX las tiradas la 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 tirada rápida y la tirada muy numerosa de una publicación no se hizo realidad estamos hablando de de las primeras rotativas que fueron muy importantes la aparición de la primera rotativa circular cilíndrica que permitió que las tiradas fueran muy amplias ¿no? eso estaba pasando en primer en primer lugar en Estados Unidos y permitió que se abaratara un producto que hasta el momento se hacía de una manera casi rudimentaria no vamos a decir como en la época de Gutenberg pero sí los procesos el proceso de impresión era bastante artesanal por otra parte estaban un avance supuso el siglo XIX como todos sabemos un avance ideológico el el fluir de de diferentes ideologías sobre todo populares si tenemos en cuenta la aparición bueno pues de los movimientos de los movimientos obreros reivindicativos sociales con más fuerza y con más virulencia y con necesidad de comunicación fue otro elemento que se unió y ahora al final les contaré por qué a todo y que dio también y puso su granito de arena en la aparición de la de la historieta primero como caricatura o con con historias caricaturescas y después con historia con un contenido y con un con un discurso más más elaborado y más más perfeccionado y por otra parte por otra parte los avances los avances estilísticos que supusieron de alguna manera en el en el siglo XIX todo el movimiento de artes y manufacturas de artesanas los movimientos británicos liderados por William Morris evidentemente pusieron también su granito de arena a la hora de dignificar de alguna manera ese tipo de manifestación artística que se estaba que se estaba produciendo en el siglo XIX sobre todo con un tipo de información como podía ser el de las de las portadas de las revistas de la cartelería de los afiches que empezaron a jugar con la tipografía y que empezaron a jugar no sólo con la ilustración como objeto creativo sino también con el texto como objeto creativo y que había que integrar de alguna manera en esa en esa imagen final que estaban que estaban produciendo evidentemente si hablamos de ese tipo de producción de un tipo de producción gráfica artesanal artística tenemos que irnos a analizar todo el cartelismo todo el cartelismo que se produjo a finales también del siglo XX y que supone desde finales del siglo XIX desde finales del siglo XIX hasta la época de las vanguardias históricas que es donde yo me voy a quedar para darle paso a Estrella que sabe mucho más que yo todo ese momento todas esas décadas lo que supusieron fueron que todos los movimientos que se fueron generando utilizaron las artes industriales vamos a llamarlo diseño gráfico o industria gráfica como parte integrante de todas sus creaciones desde el dadaísmo desde el futurismo el dadaísmo el ultraísmo constructivismo todos los ismos prácticamente pero sobre todo con la capacidad y la integración que tuvieron los artistas dentro de la producción gráfica que si es cierto que en muchas ocasiones se ha considerado la historieta o cualquier producción gráfica como secundaria fuera del arte lo que está claro es que en aquel momento era parte integrante de la carrera de cualquier artista y de la producción de cualquier artista entonces tenemos tres avances técnicos ideológicos y estilísticos que van a confluir y que van a permitir que todo eso cree un caldo de cultivo muy importante para que se puedan poner en marcha determinadas publicaciones es cierto que las dos décadas finales del siglo XIX fueron las grandes décadas de la ilustración junto con las dos primeras del siglo XX prácticamente a partir de los años 30 el gran proceso de la ilustración y la publicación ilustrada se disemina no vamos a decir que desaparezca porque sería tirarnos piedras contra nuestro propio tejado pero sí se diluye porque entra en confluencia de forma más fuerte con otras con otras producciones y con otras tendencias creativas por otra parte hay un hay un elemento hay un después hablaremos un poquito más de lo que supuso la integración de de estos aspectos de imagen secuencia y texto de en la composición de de las piezas de las piezas públicas que se publiquen por otra parte hay otro aspecto que son unos avances filosóficos filosóficos psicológicos por así decirlo y de hecho se se ha hablado que de la de la de la trilogía del humor y de los estudios sobre humor que se llevaron a cabo en los principios del siglo XX si es cierto que se habían hecho ya estudios del humor o de de los estereotipos de digamos de las pasiones o sentimientos a través de las de las formas gráficas conocemos todos los repertorios de gestos gestuales con esta que manifiestan estados anímicos de los holandeses de los japoneses por ejemplo en el siglo en el siglo XIX todo el repertorio de Hokusai de los mangas pero psicológicamente no se no se terminan de analizar hasta hasta finales de hoy hasta finales hasta principios del siglo del siglo XX hay una serie de 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 individuos de estereotipos de individuos que se establecen de se establecen los perfiles psicológicos entre ellos los de de los los que tienen que ver con el humor y en ese sentido aparecen escritos y empiezan a aparecer escritos sobre lo que es el carácter humorístico el trasfondo el trasfondo humorístico de 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 un o la intención humorística o una actitud de vida humorística de una actitud ante la vida eso eso tiene mucho que ver también en esta y sobre todo aquí nos interesa por el planteamiento creativo y artístico que se están planteando desde las vanguardias no ya desde el mundo desde el punto de vista del historietista que está apareciendo sino que de forma paralela todas las vanguardias históricas todos estos ismos que hemos comentado antes van a desarrollar toda una toda una una serie de producciones artísticas que tienen que ver con con el con aspectos como son pues el el llamar la atención el romper con lo establecido el crear el el crear el el discurso no esperado en la provocación todo ello se está se está trabajando desde 1913 que Duchamp presenta los con esas esas formas cotidianas que tienen dobles lecturas esas metáforas visuales que se plantean pero con la intención con la intención de digamos romper con la imagen realista con los planteamientos realistas que nos venían dado del siglo del siglo anterior tanto en la pintura como en la ilustración como con la aparición de la fotografía que no dejaba de ser un elemento artístico una creación artística realista que nos transmitía la nos transmitía la la realidad y todo eso crea pues eso una actitud de vida que en España en España el mayor reflejo o las mayores premisas y quizás las siempre más recurrentes pues es el planteamiento y la postura que que toma Gómez de la Serna desde sus manifiestos todos todos sus escritos sus propios personajes ¿no? Gustavo el incrédulo sus propias manifestaciones ¿no? de decir el humor no es una representación no es una escenificación es una actitud de vida es una actitud de vida y todo eso conlleva a que a que al final los humoristas se estén planteando en esos años en esos años a los que llegamos se estén planteando hacer un humor que no tiene nada que ver con lo que se estaba haciendo en el siglo XIX que tenía que ver sobre todo con lo caricaturesco con planteamientos críticos satíricos de revistas políticas y que quedaban quedaban bastante constreñidos al ámbito de representar una realidad de la que se estaban riendo pero una realidad real desde el punto de vista de la sátira o de la crítica política siempre había un reflejo un reflejo social importante sin embargo en los años 20 ya aparecen las primeras revistas que no tienen nada que ver con ningún planteamiento político es decir saltan a la calle revistas que cuentan historias las historias que los propios ilustradores crean de humor por humor es la primera vez ya en el estamos hablando bueno en en 1914 1917 ya empiezan a aparecer tiene mucho que ver también esa actitud esta actitud vanguardista no solo con los historietistas sino con los propios artistas de la vanguardia el ambiente generalizado por la primera guerra mundial la relatividad de muchas cosas en cuanto estilísticamente en este caso uno de los principales de los principales autores de ese movimiento renovador de renovador no creador de la historieta que después daría lugar al cómic fue tono fue tono en este caso miura con unos personajes además que introduciendo unos personajes que tienen más que ver a lo mejor con un cuadro constructivista al que le han puesto ojos y una mano que con las ilustraciones satíricas del siglo XIX de Daumier de Ramoncilla que representaban realmente a personajes reales pero distorsionados por toda esa lectura caricaturesca voy a ir más deprisa porque si no aquí nos nos morimos hacemos un recorrido lineal y muy rápido de la de la aparición de 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 cómo ha sido esa secuencia de aparición de la del espacio humorístico de un periódico porque no podemos olvidar que surgieron en los periódicos americanos alemanes británicos franceses y españoles y de otros países hasta el cómic individual que 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 todo bueno pues seguimos seguimos comprando si el siglo XIX fue de la caricatura el siglo XX lo es ya de la historieta pero primero aparecieron los las viñetas individuales con personajes que tenían que ver sobre todo pues con escenas cotidianas o con escenas con escenas políticas un paso más allá se da con la tira aparecían generalmente de forma semanal en las revistas que más elaboración y producción tenían que eran las las semanales las de más divertimento más tarde aparecerá lo que los americanos llamaron la viñeta diaria que 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 la introducían y que después se convertiría en una tira una tira secuencial que ya tenía que introducir una serie de elementos ya no era la escena estática de una sola viñeta sino ya había varias que tenían que tener y el el historietista tenía que crear una secuencia un movimiento que el público entendiera y a ello se o un avance posterior ya sería la recopilación de todos esos de todas esas viñetas que se producen en libros aparece el comic book que que lo que hace recopilar pues las de una temporada completa de un personaje de un personaje completo como hemos estado acostumbrados a ver o como estamos muy acostumbrados estamos acostumbradísimos a construir acostumbradísimos a ver uno de los elementos importantes en todo este proceso de 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 compactar o de llegar a tener como resultado una publicación única de historieta es la es la presencia del texto el texto va variando desde la esa primera viñeta estática que tiene un pie en el caso de la sátira o de la o de la de la caricatura parecían unos bocadillos un poco rudimentarios en orlas en especies de 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 relámpagos incluso y se va digamos con se se va sistematizando el lenguaje del cómic tal y como lo 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 vamos percibiendo ahora incluso en esas que hemos visto de en estas de tono de miura en algunos casos ni siquiera es necesaria porque ya la secuencia la secuencia y la presencia de los personajes en diferentes actitudes ya nos van dando la lectura y el texto el texto no lo imaginamos nosotros pero entendemos la viñeta pero sin embargo en otras ocasiones ya se van introduciendo unas especies de primeros bocadillos que son los que los que van a ir marcando el texto y que después ya se se convertirán en un elemento más dentro de la dentro dentro del propio cómic de la propia viñeta yo sí que estoy de acuerdo que aunque intentamos siempre separar en el cómic ilustración y texto no deberíamos separarlo porque tiene la misma fuerza gráfica el texto en sí que la propia imagen incluso con todo este repertorio de signos y símbolos que han aparecido y bueno centrándonos en el caso de la aparición de la viñeta de la viñeta en España la viñeta el esplendor la eclosión de las de las publicaciones independientes digo independientes tales como revistas de humor se produce en esta época de los 20 aunque había habido unos precedentes en el siglo XIX a finales en los años 80 del siglo XIX ya aparecieron revistas en Barcelona y en Madrid principalmente que eran los dos los dos núcleos donde se estaba desarrollando una actividad una actividad de este tipo entonces tenemos en 1884 caricaturas por esas fechas también granizadas Gedeón que es un caso particular porque es del 95 pero realmente no sale como una publicación individual a la venta Cabecilla La mosca Tomasa La semana crónica miles de bueno miles no pero unas cuantas si eran bastantes para la época sorprendentemente que tenían más que ver estas primeras esta primera fase con esa parte más satírica que miraba más al siglo XIX hasta que ya a principios en 1915 aparece ya Dominguín Te veo que se estructuran como historietas de humor ya más como las conocemos actualmente la gran época de las revistas es la década de los años 20 en la que aparece Cascabel La gracia Muchas gracias novela humorística Gutiérrez y buen humor que son digamos buen humor y Gutiérrez las revistas de cabecera que estilísticamente están muy relacionadas con esto que hemos comentado de manera rápida de estos personajes muy esquemáticos unos personajes muy liberados de lo que es la representación de la ilustración que hasta la fecha se venía dando en las publicaciones y que tiene más que ver con las vanguardias con las vanguardias y con ese desprendimiento y esa informalidad que se está provocando desde la filosofía o la psicología y la sociología como podía plantear Gómez de la Serna o se está planteando también desde el punto de vista estético como lo estaban haciendo los constructivistas a partir de este momento el derrotero de la historieta de las revistas de humor se ve truncado por la segunda guerra mundial en el caso de España por la guerra civil al ser publicaciones muy populares muy populares que surgen con el objetivo de llegar al máximo público posible los productores y los propios los propios estados se dan cuenta de la capacidad de comunicación que tienen y en ese momento se empiezan digamos a ideologizar si existe esa palabra que no lo sé se cargan de ideología de ideología bélica de ideología política y a partir de ese momento a partir de ese momento lo que comentaba antes se empieza a diseminar todo el universo de la novela de la novela de la historieta de humor y empieza a beber estéticamente de otros elementos dependiendo del contenido que tuviera más legendario más infantil más de humor blanco y en todos los países de forma de forma general no sé si quieres que completemos alguna cosa más pero es que creo que si no no vamos a seguir un poquito en el tiempo porque claro la influencia del cómic como decimos empieza a beber el cómic de todo lo que tiene alrededor además esa particular convivencia en esa generación del 27 y del 28 con toda una serie de artistas pero el cómic evoluciona y en los años 50 se ha dado la circunstancia paradójica que es que hay diferentes artes que empiezan a ver en el cómic una referencia quizá el ejemplo de pop artes es el más evidente y el caso de Ditch Stein el más conocido pero hasta qué punto esa relación que se produce durante los años 50 y 60 entre el cómic y el arte claro desde el punto de vista del cómic es un punto fundacional porque justo después parece como si esa revisión desde el mundo del arte del cómic le diera cierto prestigio y de hecho es justo después de esos movimientos artísticos cuando empiezan los primeros movimientos teóricos en Francia a través de la instauración del grupo de estudios de literaturas gráficas de Lacassette y demás bueno dentro de seguro estaba Resnés estaba Eco estaba Fellini incluso lleva a estar o españoles como Luis Gasca pero hasta qué punto ese discurso es un discurso de apropiación de un lenguaje o incluso hasta qué punto el cómic desde el punto de vista del gran arte no deja de ser el urinario de Duchamp o sea el uso del cómic es realmente porque asume ese lenguaje o es sencillamente un instrumento más me alegro que me guste esa pregunta bueno yo creo que las relaciones del pop y el cómic son muy complejas sobre todo porque van al meollo del conflicto de la modernidad antes estaba hablando Inmaculada de las cuestiones que tienen que ver con la propia vanguardia histórica y las relaciones que tienen con cómico como queramos decirlo pero yo también estaba pensando ya citaba Dada y yo pensaba en el cabaret literario que es también baja cultura finalmente entonces esas relaciones que la alta cultura que siempre es muy pacata que siempre quiere defender su territorio iba a decir que a lo mejor hace bien porque se le iba de las manos en cuanto llega al urinario de Duchamp que es mucho más que lo que aparenta evidentemente es un pelotazo a la línea de flotación de la alta cultura de la cual nunca se va a levantar nunca más la alta cultura eso me parece que está claro entonces en el caso de los pop yo creo que como digo llega a ese meollo de la cuestión fundamental que son las relaciones entre la alta y la baja cultura en los años 50 60 sobre todo ya están yo creo que el territorio está listo para que la cultura ya lo está diciendo T.S. Eliot el poeta en los 40 ya no sea simplemente la alta cultura el ballet la ópera sino que él tiene una frase fantástica en la que dice que cultura es todo aquello que de alguna forma habla de un grupo de un grupo concreto y él cita si yo no me estoy equivocando catedrales góticas carreras de galgo y repollo en vinagre que es modernísimo o sea a partir de todo eso pues son las mitologías de Roland Barth o sea la idea del conflicto de la baja y alta cultura entonces yo creo que los pop entran a ese conflicto yo creo que también los pop son mucho más intelectuales y mucho más estrategas de lo que se piensa y entran a ese conflicto y se apropian entre otras cosas del cómic el primero no tan conocido como Liechtenstein que es como lo obvio digamos y el propio Warhol pues con su Mickey Mouse si Mickey Mouse es cómic eso tendríamos que verlo o no pero en fin Superman para Popeye o sea los grandes personajes digamos de las historietas más o menos tradicionales que luego pasan a ser más o menos también dibujos animados etcétera pero un caso de los muy tempranos es precisamente el de Jasper Jones que es mucho menos conocido que coge Hollywood precisamente y que lo borra que eso me parece una cosa muy divertida y muy curiosa o sea que de repente alguien coja una historieta original y la borre pero que es lo interesante de estas apropiaciones es que raramente bueno en el caso de Liechtenstein en algunos casos eso sí pero no se estaban apropiando de cómics contemporáneos a ellos sino que se estaban apropiando de los cómics de su infancia en muchos casos que eso es lo que me parece que riza el rizo y de ahí abre una brecha que es al menos interesante como para repensarlo entonces yo creo que esa apropiación de esos cómics de su infancia abre también otro territorio de que en realidad se están apropiando de algo clásico o sea es un quiere decir que seguro que en esta sala yo ya no soy coleccionista ya de nada pero todos seguro que hay coleccionistas y tienen ese número único o casi único por el cual matarían y entonces es la idea de que eso evidentemente no es el número que se compra en el kiosco sino ese número que se atesora que se tiene etcétera etcétera entonces esa parte de los pop románticos que están que están tomando insisto el caso de Liechtenstein también en muchos de los casos no son estrictamente contemporáneos sino que también son cómics de los 50 o sea que yo creo que eso es un asunto interesante porque además nos devuelve a los pop como alguien como unos románticos en el fondo como unos colgados de la infancia que es lo que yo creo que en el fondo todos somos un poco ¿no? y que yo creo que las historietas sobre todo para alguien que está viviendo en los años 60 ahora no sé qué hacen los niños los niños estarán con la play con no sé qué pero cuando yo era pequeña la diversión fundamental que uno tenía era los tebeos intercambiar tebeos coleccionar tebeos en fin ese tipo de cosas entonces eso me parece interesante por eso yo creo que en realidad ellos sí saben de qué se están apropiando porque no se están apropiando de un cómic cualquiera que acaba alguien de hacer sino que se están apropiando de esa propia historia del cómic que es algo que es una estrategia muy clara en los pop y que de alguna forma yo creo que no solamente están devolviendo a través de convertir el cómic en una obra de arte al cómic que era supuestamente baja cultura consumo etcétera le están convirtiendo en una obra única pues claro después de que Halley Hoop que ya era una obra rara en ese momento creo pensar o no muy de consumo tú la borras con unos trazos de Jasper Jones pues ya la has convertido por el arte de Birley Birloque ya la has convertido en un objeto único pero yo creo que ellos están partiendo de objetos únicos de partida o sea ellos tienen la idea están hablando de clásicos de alguna manera y eso yo creo que es un territorio que es bastante interesante el caso de Liechtenstein bueno el caso de Warhol ahora voy a hablar dentro de un momento él hace casi también una especie de traducción literal de esas imágenes o sea tú ves la imagen del cómic hubo una exposición fantástica sobre pop art y tal que hicieron Kirk Barnett en el MoMA hace muchos años y ahí hizo yo creo muchísima investigación interesante para ver realmente las fuentes que yo creo que es lo interesante y tú ves la imagen de Liechtenstein en el cómic que además era como un poco cómics románticos bélicos en fin ese tipo de cómic también bélicos o sea sobre todo ese tipo de cómic también de modé o sea no lo que en ese momento era un cómic contemporáneo sino siempre un poco de modé porque los pop eran muy de modé pese a todo y no por sus apropiaciones de la baja cultura entonces yo creo que ellos sí sabían o sea que era también Lichamp sabía lo que hacía pero yo creo que ellos se están apropiando de un objeto raro o sea de algo que ya no es lo corriente y entonces ahí digamos que están haciendo ese redoble que a ellos tanto les gusta que convierte en lo raro luego entonces objeto de coleccionista luego entonces solo hasta cierto punto objeto de consumo en algo todavía más raro y yo creo que ahí realmente nos devuelve un poco eso me parece muy interesante a la función fundamental que el tebeo el cómic ha tenido en la historia de la humanidad ¿no? o sea insisto los tebeos de los niños que eran un objeto único o sea un objeto precioso preciado ¿no? que los volvías a leer que los conservabas entonces yo creo que sí que ellos es un gesto que no está exento desde luego de intención este es un objeto muy intencionado o sea la idea de que vuelvan los ojos hacia el pasado yo creo que está diciendo que ellos sabían muy bien que andaban buscando como digo el caso de Warhol y hasta cierto punto el de Crónica que tú antes citabas pues son más bien elementos que sacan ¿no? yo te estoy hablando de gente que toma el cómic de una forma absolutamente literal en el caso de como apropiación en el de en el de Jasper Jones como una apropiación también en el de Lichtenstein que son bastante iguales ¿no? hombre Warhol toma esos elementos pero si nos fijamos bueno él quería ser Marilyn Monroe de alguna manera ¿no? o sea él también quiere decir que está buscando siempre esos iconos esos iconos extinguidos o sea que yo creo que en el caso de los cómics pues Popeye o sea bueno Popeye era un clásico pero Superman o sea ese tipo de iconos la idea de que pone ese gran ese cómic bueno que no es un cómic sino la idea de que pone esa reconstrucción de un cómic en un escaparate yo no he traído fotos porque me habían recomendado que no me enrollara mucho y si pongo fotos ya entonces estoy hablando sin parar porque tengo el el problema del micro que es que me dan un micro y como soy profesora no paro de hablar y sobre todo estos temas que me apasionan la idea de que coloque ese cómic en un escaparate como si fuera la nueva obra artística nos dará yo creo que que bueno que es una que no que había mucho más como en cualquiera de los gestos de los pop que la apropiación de la baja cultura yo creo que había la idea de considerar los cómics algo mucho más que simplemente cultura de circulación si iban por ahí los tiros pero de todas maneras también por ejemplo luego un poquito más adelante por ejemplo dentro de lo que es el momento de la figuración narrativa también toman aspectos del lenguaje de la secuencialidad por ejemplo sin duda es un paso más adelante ya no se usa el objeto sino el uso del propio lenguaje del propio lenguaje y no solamente eso sino en el cine o sea yo creo que la novel bag la mitad de las películas de la novel bag bueno la mitad no un tercio no se podrían entender sin ese lenguaje fílmico que está ahí o sea yo creo que que la contaminación o sea yo creo que los pop dicen bueno gente sin complejos y a partir de ahí todos los que vienen después figurativos lo que digo hasta cierto punto pues toda la narración etcétera la idea de ese lenguaje porque además los pop hacen que el lenguaje desaparezca o sea los pop de repente no quieren ya contar una historia o la cuentan de una forma muy subgéneris pero yo creo que la propia idea de ese relato fragmentado o sea la idea de ese relato fragmentado aparece por ejemplo en las yaquis o sea tú ves las yaquis bueno menos mal que estoy hablando de cosas que no hace falta ni verlas porque las tenemos todos en la cabeza entonces son imágenes idénticas pero que parecen un cómic o sea la sensación es que se está contando un relato y se está contando un relato antes y después del asesinato del presidente y lo hace también desde el punto de vista muy de cómic o sea que yo creo que ahí bueno la importancia es fundamental y yo creo que con la consciencia de la importancia del acontecimiento si era por ahí tu pregunta ¿no? y de hecho luego el cómic perdón el cómic vuelve a tomar ese reloj porque cuando tenemos estas imágenes de Wee Pelae que ya toma totalmente la influencia que en ese momento tenía el popar para reescribirla de forma otra vez completa esa pescaría que se muerde la cola pero como pasa en todo o sea cajas de Brillo Andy Warhol primero las construye exactamente igual que Chaspen Jones cuidadosamente para que sean idénticas y se parezcan luego las coge del supermercado las convierte en supuesta alta cultura después de lo cual pues las convierte alguien en un vestido y otra vez pasan a ser baja cultura yo creo que hay un punto que la circulación entre lo llamado alta cultura y baja cultura que yo sé lo que es porque soy profesora pero que no me lo creo nada aunque tenga que saber lo que es yo creo que hay un momento en que se establece de una forma absolutamente irremediable yo diría y yo creo que todo lo que los pop después van a influir efectivamente en muchos de los de los de los artistas de cómic es fundamental también y insisto o sea es que cuando estaba pensando en esto me estaba acordando de algunas películas de la Nouvelle Vague la idea no solamente lo obvio que de repente ponen el leoncito de eso sino la idea de ese relato fraccionado e irremisiblemente también fraccionado que yo creo que es fundamental ¿no? seguimos un poco hablando y yo creo que Max nos puede dar una perspectiva completamente diferente que es la del autor que a su vez ve esa relación entre arte y cómic entre baguardo y cómic pero que también la ha vivido en carne propia porque tú también has sido influido en cierta manera y a su vez has influenciado desde la perspectiva del autor ¿cómo ves ese discurso que decía Estrella entre arte entre arte alta cultura arte pictórico podemos decir y esa baja cultura que podría ser el cómic? bueno yo claro yo provengo del underground español que fue la respuesta tardía al underground norteamericano que para mí fue el momento fundacional en que los autores de cómic empiezan a decidir que son autores y que se van a tomar todas las libertades del mundo o sea es el momento de la conciencia de ser artista aunque todo el mundo te siga considerando un un hacedor de monigotes ¿no? entonces claro yo yo empecé mi carrera ya bajo ese signo o sea considerándome un autor que tenía derecho a hacer lo que se le pasara por la cabeza sin tener que estar pendiente de condicionamientos del mercado o industriales ¿no? y en fin yo he intentado seguir por ese camino ¿no? pero bueno ya digo que este este momento fundacional del underground que creo que coincide en el tiempo con el con el momento europeo que procedía más bien del highbrow ¿no? los intelectuales europeos que empiezan a a considerar el cómic como un tema digno de estudio los norteamericanos eran todo lo contrario o sea eran chavales que lo que querían era dibujar cómics ¿no? a su antojo de todos modos a mí me gustaría decir que previo un poco a todo esto me gustaría explicar la noción de que el cómic es un lenguaje que para inventarse a sí mismo ha necesitado ser vanguardista o sea ha necesitado inventar soluciones prácticamente de la nada y que eso además el cómic lo hizo muy deprisa en los 20 primeros años del siglo XX ¿no? y es apasionante porque es exactamente los mismos años en que las vanguardias europeas se suceden unas a otras a una velocidad increíble y cada una de ellas digamos cortando la cabeza de la anterior ¿no? en cierto modo a mí esos años me parecen apasionantes y merecedores de un estudio profundo decía que voy a intentar explicar un poco por qué el cómic al ser un lenguaje nacido no de la nada por supuesto ¿no? porque estaban las bases de la ilustración del siglo XIX la caricatura el humor satírico y todo eso ¿no? pero el hecho es que los códigos narrativos del cómic en realidad se empiezan a inventar en los últimos años del siglo XIX y en planchas de periódico o sea en la prensa ¿no? ahí estaba todo por hacer y ahí se hace todo con unas soluciones absolutamente imaginativas que he visto desde ahora uno piensa estos tipos tenían una chistera de sacar recursos ideas que se las inventaban ellos ¿no? es cierto que se apropiaron porque tengo que decirlo los autores de cómics somos absolutas esponjas que pillamos de todo lo que podemos ¿no? dibujar cómics es un trabajo arduo largo ocupa mucho tiempo ocupa muchas horas incluso a veces se llega a hacer muy tedioso en resumen es un trabajo de chinos ¿no? muy minucioso eso de entrada obliga a los autores de cómics a buscar recursos estilísticos en su dibujo para aligerar este proceso todo lo posible ¿no? esta es una razón puramente prosaica pero que ha permitido a los cómics llegar a unos niveles de iconicidad realmente comparables a los de las vanguardias ¿no? además cualquier cosa que tú dibujas en una viñeta no está allí ni por capricho ni por nada el cómic es un vehículo narrativo ante todo visual pero narrativo eso significa que todos los elementos que encontramos en la viñeta están allí por algo y si no tienen ninguna función el dibujante no los dibuja directamente pero naturalmente eso implica porque hay de entrada los personajes pero luego también los fondos ¿no? como el cómic se basa en una juxtaposición de viñetas que van avanzando temporalmente no hay más remedio el dibujante no tiene más remedio que dibujar una y otra y otra y otra vez la misma cara el mismo vestido los mismos objetos en el fondo y tal ¿cómo se soluciona esta cosa tan increíblemente tediosa? se soluciona buscando un tipo de un nivel icónico diríamos de mínimo común denominador ¿no? yo siempre digo que si yo tengo que dibujar un teléfono no tengo que mirar un teléfono y dibujarlo tengo que dibujar la idea de un teléfono o sea el concepto teléfono y cuanto más telegráfico sea el dibujo mejor mejor porque entre otras cosas más universalmente se entiende ¿no? el monigote naturalmente cada autor pues ha buscado el grado de simplicidad icónica que su formación artística o su gusto personal le permitía ¿no? pero es cierto que incluso hasta los cómics que pasan por más realistas caso del príncipe valiente si os fijáis de verdad aquello de realista no tiene nada o sea no tiene nada de naturalista por supuesto ¿no? pero de realista tampoco porque está todo muy bien pensado y muy puesto para que o sea la función en el cómic de dibujo nunca ha sido la función primaria la de embelesar al lector sino ha sido la de hacer avanzar la historia y eso la demostración de eso es que los cómics sin palabras no cuentan menos cosas que los cómics con palabras ¿no? bueno todo esto nos lleva a la constatación de que todos estos recursos visuales y gráficos que tienen que suplir en lo posible a la palabra pues cada autor los tiene que crear los tiene que ir creando o cogerlos de sus predecesores ¿no? en los primeros años del siglo XX apenas no había predecesores estos tipos lo inventaron todo y me parece de por sí esta construcción fenomenal en 20 años de todo un código para un lenguaje nuevo me parece la vanguardia más vanguardista de todas las vanguardias ¿no? dicho lo cual en relación con las vanguardias a mí siempre me ha asombrado lo ciegas que fueron las vanguardias por lo menos las de la primera mitad del siglo XX al lenguaje del cómic yo creo que no lo entendieron directamente o no vieron las posibilidades que se escondían allí ¿no? hay casos hay un autor como Feininger Feininger empezó como Feininger era alemán empezó como ilustrador en Europa y un periódico norteamericano el Chicago Sunday Tribune creo que es este es Feininger resulta que tenía una mayoría de lectores de origen alemán entonces decidieron ir a buscar dibujantes a Alemania pensando que eso sería una jugada comercial genial ¿no? contrataron a unos cuantos y uno de ellos fue Feininger Feininger hizo relativa o sea estuvo publicando muy poco tiempo un año y poco más no se sabe bien por qué dejó de hacerlo parece ser que hubo diferencias económicas básicamente pero bueno Feininger fue realmente un avanzado quiero decir de los más es incluso anterior a McKay de hecho y Feininger fue su única experiencia en el cómic luego siguió haciendo ilustrador en Europa pero se hizo pintor y acabó participando en varios grupos de la vanguardia el puente azul se llamaba el grupo con Kandinsky y Klee el jinete azul y finalmente acabó de profesor en la Bauhaus pero lo que es significativo es que Feininger que nunca más volvió a dibujar cómic en la intimidad construía muñequitos para sus hijos construía como teatrillos de personajes de cómic para sus hijos para que se entretuvieran pero es más lo seguía haciendo cuando sus hijos ya eran mayores y nunca nunca hizo eso público digamos nunca lo expuso como parte de su obra en ese sentido me parece significativo el punto ese de mala conciencia que podía tener este hombre como que si se sabía que él seguía haciendo estas cosillas no se lo iba a admitir en el mundo elitista de la vanguardia y bueno retomando el tema este de la realmente yo creo la primera vanguardia que realmente hizo uso de los códigos narrativos del cómic fueron los situacionistas creo y de aquella manera de una manera muy particular porque bueno los situacionistas básicamente más que obras de arte lo que hacían era propaganda pero claro ellos si vieron que el cómic era una herramienta comunicativa genial y ya cuando llegaron los pop yo pienso que el apropiacionismo de la estética del cómic por los pintores pop fue básicamente epidérmica y seguramente por razones nostálgicas incluso como tú has apuntado quiero decir había algo en esa estética en esa forma en esos colores de la cuatricromía que los atraía visualmente porque lo habían mamado de pequeños pero creo que nunca entraron realmente en los códigos narrativos del cómic que es lo que tiene de particular y de especial el cómic yo particularmente tampoco veo mucho que posteriormente realmente ninguna ningún movimiento dentro del mundo de las artes haya penetrado en eso o se haya apropiado de eso de esa característica de narración mediante imágenes creo que de algún modo el mundo del arte incluso con todas las vanguardias que ha tenido y podemos hablar del arte conceptual y de todo lo que ha venido después de algún modo es inmune a lo narrativo o sea yo estudié bellas artes y hace muchos años y los catedráticos eran unos carcas auténticos para los cuales los impresionistas ya eran algo muy atrevido pero recuerdo que una de las lecciones esas de profesor Cabreado me dijo me dijo que la pintura literaria no era arte entonces ese es un prejuicio muy antiguo pero que creo que en cierto modo las vanguardias no se desprendieron de él y es que allí donde hay narración ya no hay arte plástica es otra cosa y entonces a nosotros no nos interesa la narración y eso es algo que creo que desde la pintura de siempre hasta el arte conceptual o la instalación de hoy en mismo la narración es algo para escritores para para peliculeros o para dibujantes de TVO esa es mi sensación perdón ¿puedo decir una cosa? es que me parece muy interesante pero por eso yo estaba antecitando a Warhol en ese lugar específico de las Marilyn perdón de las Jackies donde sí hay donde yo creo Warhol es un artista que yo creo que nunca quiso ser underground porque le daba pánico pero al mismo tiempo flirteó continuamente con el underground entonces yo creo que ahí es el único lugar donde sí está de alguna forma revisando cierta narración que se basa además en esos códigos que me parece fascinante como lo cuentas de la repetición ¿no? de la repetición con pocos elementos nos damos cuenta de que esta era la Jacky antes y esta era la Jacky después ¿no? entonces yo creo que tienes totalmente razón o sea a ellos les fascinaba eso pero yo creo que a lo mejor ese caso es interesante repensárselo un poco porque ahí hay algo que Warhol sí que vio algo de ese código narrativo que el resto bueno no o sea yo estoy contigo o sea porque las historias no hay que contar historias ¿no? las historias tienen que ser auto-evidentes ¿no? pero eso me parece muy interesante perdón que ya he dicho ya he avisado que me enrollo mucho no pero yo quería seguir con Max porque claro esas relaciones de discurso que hay entre el arte y el cómic tú decías que a veces es una apropiación muy epidérmica como bien has indicado en el caso contrario no es tal porque realmente el cómic sí que hace una apropiación profunda de los diferentes estilos no solo una apropiación simplemente estilística sino una reinterpretación yo estoy pensando por ejemplo en lo que tú haces en Bardín donde hay muchas influencias desde el surrealismo hay muchas que están ahí pero que tienen un sentido como tú dices narrativo que tienen un sentido porque tienen que estar ahí entonces es una perspectiva completamente diferente ¿no? la que se da en una dirección que en la otra sí me parece que sí no sé no me gusta mucho hablar de mi obra aquí en esta charla porque creo que hay que pillar ejemplos más más que tenemos aquí Max bueno es igual no en todo caso antes he dicho que los autores del cómic somos esponjas durante mucho tiempo podía parecer que el cómic era algo que se nutría solo de sí mismo y que a su vez los autores del cómic solo leían cómics y no les interesaba nada más pero esa es una visión realmente falsa o sea siempre los autores del cómic aunque aunque han trabajado en un arte popular entre comillas han sido gente culta o sea han sido gente proveniente de de un trasfondo cultural que se ha interesado por el cine por la por la narrativa y por la pintura entonces naturalmente de cualquier cosa o sea nosotros nos sentimos con derecho absolutamente apropiarnos de cualquier cosa que de repente nos parece que nos va a ser muy útil para dar un paso más allá ¿no? y evidentemente bueno la historia del arte pero no solo las vanguardias o sea está llena de cosas que a mí me han servido para hablar de las cosas que yo quería hablar ¿no? no sé si me explico bien con eso pero podríamos en una línea de lo que decía yo creo que también podemos hablar también con Inmaculada de esto podríamos decir que hay un límite en esa propagación en la abstracción porque André Molotiu por ejemplo en un reciente libro que se llamaba Abstract Comics decía que no que la abstracción también entraba dentro pero tú por ejemplo le das esa importancia a la parte narrativa que quizá la abstracción destruye ¿existe ese límite ahí en la abstracción total? pero por ejemplo Inmaculada nos comentaba el caso de tono que realmente lleva el límite completo de la abstracción ¿no? tono caíto el propio Midura que era más blando ¿no? pero era más blando en cuanto a las formas ¿no? pero yo creo yo creo que el límite no está en la abstracción o en aquel momento no estaba en la abstracción porque no se llegaba a dominar la abstracción al 100% o de manera conceptual no estaba desarrollada al 100% yo creo que eso era un elemento que ponía un tope un tope al desarrollo de lo que estaban haciendo pero yo quiero digamos discutir con más sobre el hecho de lo que ha comentado antes de que actualmente él no ha visto que el arte que los artistas se hayan se hayan fijado o no han sido capaces de fijarse en el lenguaje y en la narrativa en la narrativa del cómic contemporáneo ya hablando de los últimos de los últimos años de las últimas décadas vámonos al final del siglo XX pero yo creo que sí que han sido capaces y de hecho el problema hay un problema vamos a decir de concepto que estábamos hablando también que hablaba estrella de la alta y la baja cultura para el artista plástico que durante todo el siglo XX ha estado animado agasajado y contemplado como digamos en su pedestal de pues eso de artista de bellas artes de las de las artes consideradas y reconocidas es es muy duro entre comillas no lo sé nadie me lo ha dicho ninguno de ellos es muy duro rebajarse a decir que está utilizando el recurso del cómic o de las tendencias narrativas del cómic pero solamente se me ocurren tres tres grandes nombres del dibujo contemporáneo que a lo mejor en el plano de las corrientes conceptuales o de las performance es complicado meter esa narrativa o esos recursos estéticos pero en el caso del dibujo Marcel Saman William Kentridge Raymond Petibon son tres 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 artistas que están bebiendo no sé si bebiendo es que yo creo que al final están confluyendo y probablemente aquí estamos también cayendo un poquito en el error de separarnos cultura alta cultura baja al final lo que está sucediendo es que los recursos visuales la educación visual de los artistas llamémoslo altos o bajos son los mismos son todos aquellos que el artista quiere tener como recursos todo el aprendizaje que pueda tener un dibujante de cómic es el que él se ponga como límite y todo el que tenga un artista plástico es el que él se ponga como límite en el caso del lenguaje pop al final era un elemento de su lenguaje creativo pero no tanto una referencia una referencia estética una referencia de aprendizaje era un recurso era un elemento me quitas precisamente la pregunta que quería hacer a los tres para finalizar un poquito y luego ya dar paso al público que es hasta qué punto hoy en día podemos hablar de esa relación de influencia cuando estamos en una época de globalización absoluta en todos los sentidos y más en el arte donde se mezclan todos ya los límites entre las artes pasan a ser difusos y precisamente yo creo que la palabra es esa la confluencia hasta qué punto pasamos de una época de influencias a una época de confluencias como lo veis vosotros yo creo yo creo que el caso de Chama es muy obvio que además que tiene como su antecedente Henry Darger que no es que también es como el loco de los locos que tengo el loco en el mejor sentido de la palabra de los super locos de los super underground que para que no lo tenga controlado pues era un tipo que trabajó toda su vida como de limpiador en un hospital de Chicago y que parecía que era un hombre bueno pues que no tenía mayor interés y que cuando a su muerte se encuentran todos estos documentos maravillosos partiendo además de anuncios de Copperton no sé no cuánto de historias tremendas de niños medio andróginos en fin escenasado maso bueno bueno tremendo y que bebe de Chama y sobre todo páginas y páginas y páginas de una novela delirante y maravillosa entonces esa idea de las confluencias o sea yo creo que el caso de Chama es muy claro pues yo que sé de dónde beben pues todo el mundo bebe de dónde puede beber si es que yo creo que está todo a mano finalmente y entonces yo creo que los artistas contemporáneos quizás yo por eso antes bromeaba decía bueno yo sé sé lo que es la alta y baja cultura pero ya no me la creo nada y creo que a partir del pop ya nadie se la cree se la cree mucho tampoco pero yo creo que en este momento no sé realmente cuál es la diferencia o sea yo creo que bueno pues que cada uno coge los elementos de dónde va pudiendo y todo el mundo los mezcla y confluyen o los mezcla yo creo que más que confluencia es una mezcla básicamente es que incluso saliendo saliendo del ilustrador de cómics que es lo que nos centra aquí pero yéndote a otros ilustradores ilustradores infantiles hay álbumes infantiles que perfectamente podríamos estar relacionando con unos collage o unos grafitis o unos murales de Basquiat con recortes y cera y cera y rotulador y todo pegado y estamos hablando de un material un material que debía ser muy dulce y muy cuidado porque es para niños entonces al final yo creo que hay muchas diversificaciones hay muchos estilos estilos muy diferentes lógicamente las corrientes del cómic pueden ser tantas y tan variadas y tan intensas como son las artísticas pero porque son prácticamente las mismas aunque tú no lo piensas o a lo mejor si lo piensas pero no tan contundentemente no te concedo la razón con esos nombres que has mencionado es cierto o sea si hay gente si hay gente que está en el límite de mundos distintos cruzándolo en una dirección en otra y yo también pienso que que no es que va a acabar habiendo una confluencia es que ya la hay o sea ya hay estos estos híbridos que anuncian algo que a lo mejor aún no aún no se sabe qué pero bueno que en todo caso a mí me parece fantástico sobre todo y tengo que decirlo ahora que con la novela gráfica el cómic ha dejado de ser baja cultura dicho con toda la ironía del mundo yo siempre he defendido yo siempre he defendido que el cómic era un arte como todos los demás o sea en este sentido he defendido que el cómic era podía ser alta cultura pero al mismo tiempo también he defendido que la situación más cómoda para el creador es trabajar en la baja cultura que en la alta es muchísimo más cómoda porque nadie te está encima mirando por encima del hombro te dejan en paz haces lo que te da la gana nadie se entera y es maravilloso luego no te ganas la vida pero ese es otro problema pero en la alta cultura a veces tampoco llevamos ya una hora charlando pasa el tiempo rápido muchas gracias a Inmaculada a Max y a Estrella por haber estado muchas gracias a la Fundación Máfer por organizar este ciclo que yo creo que está siendo realmente interesante y os invito a seguir con las diferentes charlas que van a seguir que esperemos que sean tan interesantes como estas muchas gracias gracias aplausos Gracias.